Don Lupe Tijerina, acordeonista y fundador de Los Cadetes de Linares, murió la madrugada de este 5 de julio víctima de un paro cardíaco mientras actuaba en el baile de clausura de la Feria Regional de El Refugio Ciudad Fernández en San Luis Potosí. Don Lupe Tijerina es iniciador en 1960 de la agrupación de Los Cadetes de Linares junto con el extinto Homero Guerrero. El cartel del baile lo integraban los indomables de Cedral y los rilenos del norte. Aproximadamente a las 0.30 horas del martes 5 de julio, el acordeonista comenzó a sentirse mal arriba del escenario y pidió el apoyo de los cuerpos de emergencia. El músico fue sacado en camilla y lo subieron a una ambulancia para llevarlo a un hospital en Río Verde, San Luis Potosí, donde falleció minutos después. Para Noticieros Canal 6, Gilberto Rodríguez Salo.